¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este tu canal, Mi Aula Creativa. El día de hoy te voy a enseñar cómo realicé un labbook. Bien, la palabra labbook viene del inglés y traducida literalmente sería libro regazo o libro con falda. Imagino que ya empiezas a ver por dónde va el tema. Un labbook es un libro de cartulina que se utiliza para presentar la información acerca de un tema. Por ejemplo, aquí ya te traigo un labbook sobre la planta ornamental. Básicamente está elaborada con este material, la cartulina, en la cual hemos cortado medio pliego y hemos mostrado o hemos elaborado la información. En este caso, pues esta es una información sobre la planta ornamental, básicamente para un niño de nivel inicial, donde recién está aprendiendo a conocer las clases de planta, las partes de las plantas, su utilidad y lo que necesitan. Entonces, en este caso, pues hemos empezado por cortar la cartulina en medio pliego y la hemos doblado así de esta manera y hemos empezado a decorar. En este caso, pues la decoración es libre. En este caso, pues yo he colocado una flor. Lógicamente que algo distinto, he colocado una manualidad, ¿no? Una flor hecha de este modelo, donde he utilizado papel de color, he utilizado corospoon brillante y he utilizado un limpia pipa para realizar el tallo de la flor. Aquí también he utilizado corospoon para hacer el sol. Y aquí he colocado el título con mi letra. Y aquí una decoración de una flor. ¿Ok? Entonces, por dentro, hemos colocado aquí en la primera columna para qué sirve la planta ornamental. ¿No? Hemos colocado tres imágenes que sirven como ejemplo para que el niño pueda exponer, se le sea más fácil. ¿No? ¿Para qué sirve la planta ornamental? Sirve para adornar la casa, el colegio y el parque. Luego tenemos aquí en el centro las partes de la planta, ¿no? Hemos colocado acá la pregunta, ¿cuáles son las partes de la planta ornamental? Y hemos utilizado aquí lana para la raíz, papel para el tallo y las hojas. Y hemos utilizado microporoso, corospoon y hojitos movibles para la flor. Como pueden ver, es muy fácil de hacer. Hemos utilizado aquí hojitas de colores y hemos escrito las partes de la planta, señalizando cada parte con este trazo, con la flechita. Y por último, aquí estamos presentando las plantas ornamentales. ¿Cuáles son? Algunas plantas como la rosa, el cactus y el girasol. Hemos pegado tres imágenes que fácilmente se puede descargar de internet. Le colocamos el título, ¿no? De las plantas ornamentales. Y por último, hemos buscado también en internet qué es lo que necesitan las plantas. Lógicamente que hemos pintado, hemos delineado. Y de esta manera se le va a hacer muy fácil al niño identificar qué es lo que necesita la planta para poder vivir. Por ejemplo, aquí dice, las plantas necesitan tierra, aire, agua y sol. Y de esta manera pues damos por culminada esta explicación sobre cómo elaborar un labbook del tema planta ornamental. Así que si te gustó este video, regálame tu like, suscríbete al canal y dale click a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos nuevos videos. Conmigo será hasta la próxima. No olvides compartir este video con tus amigos y familiares y de esta manera aprenderemos todos juntos. ¡Gracias!